Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Soy Mariano Ortiz, profesor de Educación Física de la Facultad de Ciencias Agrarias. Les cuento que la propuesta que tenemos para ustedes es que a través de la Secretaría de Bienestar y la Dirección de Deportes ofrecerles el programa de actividad física saludable a través de este medio, a través de estos videos que van a ir recibiendo en la semana. Entonces, ustedes van a estar conmigo haciendo estos ejercicios que les voy a ir pasando durante este periodo. Así que bueno, espero que anden muy bien, quédense en sus casas, como hacemos todos, y bueno, estamos próximamente viéndonos. Chau chau, saludos y anden bien.